SIGUE SIGUE Sí, vamos. Este tema es de Urban Monk. Es una banda que tenemos aquí con mi amigo. Que se llama Collage. Y esto va a aparecer en el segundo EP. Del disco, o sea, bueno. Segunda EP de la banda. Que va a aparecer pronto. Yo creo que como en el próximo mes o en octubre. Más bonito. Y bueno, esto se llama Collage. Y es una versión como más mía. Que no se llama Collage. No se llama... ¡Como sólo un día como en cuotas mi pie! La leche pura se ve antes Por eso llaman siempre abriendo las texturas Son chiquitos para que se vean atrás Por eso no me pierdo ni la vida me esforzó Por eso no me pierdo ni la vida te puedes ir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!